El programa Marca Calidad Aysén Patagonia Chile continúa proyectando sus objetivos y este martes se organizó un seminario para reforzar aspectos de trazabilidad e inocuidad alimentaria. El Ceremia de Agricultura, Marcos Sandoval Carrasco, relevó los avances de esta experiencia que se ejecuta precisamente al alero de ese ministerio, destacando que la calidad y las ventajas comparativas de Aysén en este ámbito son el sustento de este programa. Es poner en valor la calidad que nosotros tenemos. Tenemos calidad en los productos cárnicos, hemos hecho algunas exportaciones de carne criada a pasto, hemos descubierto que nuestro cordero es rico en omega 3, tenemos las hortalizas que son sanas, regadas con aguas puras, pero eso hay que ponerlo en valor y eso es el beneficio que tiene la marca. Hay todo un protocolo detrás, se ha venido desarrollando todo lo que es la normativa administrativa, digamos el protocolo, sin embargo hoy día ya hemos sido capaces de poner los primeros sellos en los productos hortícolas, con gran orgullo ya recientemente en la feria que realizó INDAP, han estado presentes allí, ahora estamos saliendo a lo que es las góndolas, estamos trabajando en lo que es también el poder mejorar y estandarizar las plantas faenadoras que tenemos aquí en la región de Aysén para poder cumplir con la norma sanitaria, que ahí un poquito estamos al debe. En tanto, Nuri Gras, secretaria ejecutiva de Achipia, que es la agencia chilena para la inocuidad y calidad alimentaria, indicó que el camino que está haciendo la región de Aysén con este programa es el correcto y en el mediano y largo plazo deberían generar grandes réditos respecto a imagen y rentabilidad. Yo creo que van por un camino muy correcto porque el mundo en este momento, con la globalización de los mercados de alimentos, lo que necesita es alimentos a través de todo el mundo, alimentos producidos en un lugar son consumidos en otros lugares. Y algo que está muy en este momento de moda en el mundo, de moda podría decir, pero que es lo que todos los países más exigentes requieren, es un mundo, una salud, donde se restringe bastante el uso antibiótico y donde la calidad de los alimentos es lo que está tomando mucha relevancia, porque la percepción de los consumidores cada día es más compleja y quieren alimentos inocuos, y no tienen que serlo sí o sí, por lo tanto ese es un tema que, como dijo nuestro Ceremi, en algunas áreas hay que trabajarlo todavía un poquito más, pero por otro lado yo veo que como región, por el hecho de estar aislado y que también yo vi el video que presentaron de la marca Calidad Aysén, donde la gente está orgullosa de lo que produce. Entonces yo veo que el camino es más corto que en otras regiones para agregar este valor. Una opinión coincidente es la que entregó Rodrigo Muñoz, gerente de gestión y desarrollo de GS1, entidad que es líder a nivel mundial en este ámbito. Las personas hoy en día están cada día más empoderadas, están conectadas permanentemente, están informadas, son exigentes de sus derechos, son más conscientes de la salud y son más conscientes del medio ambiente. Y eso hace que productos como los que hay acá en la Patagonia sean muy valorados a nivel de los consumidores, a nivel tanto nacional como internacional. Y evidentemente que un sello como Calidad Aysén le agrega un valor porque es la garantía de que el producto cumple los requerimientos que hoy en día las personas necesitan. Por su parte, el director ejecutivo del programa Marca Calidad Aysén, Cristian Águila, indicó que se ha avanzado significativamente y esperan seguir haciéndolo para así poder poner en valor esta experiencia regional de gran proyección en los exigentes mercados de nicho. Cómo nosotros abordamos el tema de trazabilidad producto e inocuidad alimentaria. Foco en los productos que estamos desarrollando hoy día con Calidad Aysén. Nosotros no podemos dar un salto cualitativo o cuantitativo al mercado con nuestros productores si no abordamos estas brechas que son tremendamente relevantes y que el mercado hoy día las exige. Por eso hemos traído hoy día especialistas en temas de trazabilidad producto como Don Rodrigo Muñoz de GC1 Chile, que son además la organización mundial que regula los códigos de barra y que además es la institución que tiene los estándares en términos de trazabilidad producto. Que los productores conozcan de primera fuente que esas son las brechas que nosotros debemos superar para dar estos saltos cuantitativos y penetrar el mercado. Eso es lo que está haciendo Calidad Aysén, detectando estas brechas hoy día para beneficio de todos los productores en nuestra región. El seminario Trazabilidad de Producto, Calidad e Inocuidad Alimentaria forma parte de la hoja de ruta de este programa del Ministerio de Agricultura que cuenta con recursos asignados por el Consejo Regional de Aysén y que en su primera etapa culmina en enero de 2020.